Que este territorio es uno de los territorios que era parte de nuestro territorio salvadoreño y que hubo una... ¿Los que dejaron perder a aquellos? Sí, lamentablemente. Todavía pagaron abogados y pagaron un montón de dinero para entregarle los territorios a Honduras. Solo el hecho de entender que la representación de Mauricio Funes y Sánchez Serén, o sea, los 10 años del FMLM convertidos en ladrones, que andan huyendo porque no hay otra cosa. Ya son ladrones comprobados. Diputado Jaime Guevara. Gracias, presidente. El diputado que me antecedió decía que siempre se habla de cambios, pero difícilmente sucede en la política, en los partidos y quienes ostentan el poder. Bienvenido, don Mario Mena. Yo quiero hacerle un par de preguntas, también un par de comentarios también. En primer lugar, preguntarle si usted pertenece o ha pertenecido al partido de Nuevas Ideas, algún partido aliado o algún otro partido. No, como lo dicen mis atestados, no pertenezco a ninguna estructura partidaria. Lo demuestro también con mi solvencia del Tribunal Supremo Electoral. Nunca he pertenecido. ¿Considera usted que es un problema pertenecer a un partido y aspirar a un cargo como el que se está analizando, discutiendo? Como lo regula la Constitución, sí es un problema, ¿verdad? Pero no considero que es ningún problema tener alguna afinidad o tener alguna simpatía por lo que hace un partido o por lo que hace un gobierno. Bueno, perfecto. Usted ya escuchó a los colegas diputados y diputadas que han hablado sobre corruptos de administraciones anteriores. Hay muchos casos de corrupción sobre la actual administración Bukele. Muchos casos sospechosos y otros comprobados. Yo sobre eso quisiera también hacer algunas preguntas. Por ejemplo, uno de los casos más mencionados fue uno de los primeros ministros que tuvo el presidente Bukele, el ministro de Agricultura y Ganadería, el señor Pablo Hanlicker, que ha sido señalado por más de 250 millones de dólares en la compra de alimentos en el tema de la pandemia. Este caso lo manejó la Corte de Cuentas y también las ICIES. En ese lenguaje sencillo que usted ha hablado aquí, licenciado, para llegarle a la gente ante esos señalamientos que ha tenido esta institución por años y que lo sigue teniendo, administraciones anteriores y que hoy lo sigue teniendo, me gustó esas palabras que usted mencionó. En ese lenguaje sencillo, ¿cómo usted explica o qué opinión merece este caso, por ejemplo, de este alto funcionario, del señor presidente de la República, que por cierto, de sus círculos más íntimos y fundador del partido Nuevas Ideas? Diputado, mi opinión es que no he tenido la oportunidad de estar dirigiendo ninguna dirección de auditoría que haya auditado esa cartera de Estado. Como ya usted lo escuchó, en mi currículum me he desempeñado en otras áreas, básicamente en las áreas administrativas y en la parte interna de la Corte de Cuentas. Así que no podría dar opinión y tampoco he estado en un puesto de estratégico ni he sido magistrado para poder conocer esos temas. No he sido juez tampoco para conocer si eso, en qué etapa está, ¿no? Por eso no le podría responder. Mire, usted está aspirando a un cargo importante, licenciado, y una de las características que demandamos como pueblo salvadoreño es la valentía, es la capacidad profesional que los aspirantes tengan a ostentar este cargo. Porque estamos hablando de que se van a ir a administrar los fondos públicos. Estamos hablando de que vamos a medirle, como decimos en nuestro léxico, las costillas a los funcionarios, independientemente del partido que sea. Y aquí hay un caso muy puntual y me llama la atención porque usted ya tiene más de 20 años de estar en la Corte de Cuentas. Es muy interesante y aparte de eso, del 2021 al 2022 fue director de auditoría interna y algo que es más importante todavía, que fue director de transparencia y oficial de información del 2015 al 2018. Ante eso, si aún usted no conoce el caso, pero una opinión creo que puede generar o puede poner en esta mesa, de acuerdo a las opiniones e inquietudes de la población salvadoreña. Si no conoce el caso sobre este acto de corrupción, que está pendiente por ahí, que la gente necesita conocer. ¿Qué opinión le merece el caso que ha pasado a la opacidad, que no se ha dicho nada hasta el momento, sobre cuatro años? ¿Cómo pudiéramos mejorar en el tema de la Corte de Cuentas este tipo de casos? Que incluso la misma institución es cómplice, la misma institución está escondiendo este tipo de casos. Sí, diputado, gracias. Entiendo el proceso, ya lo conocemos, ¿no? Proceso de auditoría, luego pasa a un juicio de cuentas. Por eso, como le decía, no estoy en esa área. Y cuando menciona que estuve en el área de transparencia, de igual manera, esos casos se publican una vez concluido la etapa, el proceso de la auditoría o el juicio de cuentas. Así lo establece la ley y lo establece también la ley del Instituto de Educación de la Información Pública. Pero igual, tenga la certeza de que si yo estoy ante una situación de investigación y voy a tener que auditar, sea quien sea, al funcionario que sea, y yo determino que hay irregularidades o hay ilícitos penales, voy a proceder conforme a la ley. Y no me va a temblar la mano. Eso, téngalo por seguro. Pero no le puedo opinar sobre un caso que esté en trámite o que esté en investigación y menos que yo haya participado. Cierro, licenciado, con la última inquietud. En el caso de que usted sea electo, aquí se tiene una ley que los delitos de corrupción no prescriben. ¿Usted, en el caso de ser electo, investigaría este caso de corrupción de este alto funcionario y otros más de la Administración Bukele? ¿Daría aviso usted a la Fiscalía General de la República? En el caso de que reúna los elementos suficientes para investigar, claro que sí, hay que investigarlo. Hay que esclarecer todos los hechos. Bueno, gracias. Gracias, licenciado. Sí, yo creo que es interesante, por eso son estas entrevistas. Y es importante el anuncio que el presidente Bukele vino a hacer a esta asamblea el primero de junio. Él, básicamente, hizo tres anuncios. Uno de ellos habló de la guerra contra la corrupción. Y como el presidente Bukele también lo ha manifestado, la corrupción no es un tema ideológico ni de banderas políticas. El que es ladrón es ladrón. Antes, ahora o mañana. El que roba va a ser ladrón. Se deben de seguir los procesos como se han querido hacer, pero sí se debe de llegar a la verdad de las cosas cuando hay elementos suficientes para eso. Creo de que sin importar los funcionarios o los gobiernos, y el presidente mismo lo ha dicho, pues se tiene que investigar y se tiene que llegar hasta la raíz exacta de lo que ha sucedido. Porque este país ya no aguanta lo que ha venido sucediendo en los últimos 30 años, más de 30 años. Solo el hecho de entender de que la representación de Mauricio Funes y Sánchez Serén, o sea, los 10 años del FMLN convertidos en ladrones que andan huyendo. Porque no hay otra cosa, o sea, ya son ladrones comprobados que andan huyendo. La verdad que eso sí le duele a este pueblo. Y la población salvadoreña no le va a perdonar a ningún partido político, a ningún funcionario que eso se siga repitiendo. Y eso es responsabilidad de los que estamos acá. Y en este caso va a ser una responsabilidad también de la Corte de Cuentas de la República para que actúen. De la forma como que se tenga que actuar, que investiguen, de la forma que se tenga que investigar, sin andar con miramientos de nada. Porque aquí el que roga tiene que pagar. Se le tiene que llevar al proceso y yo creo que eso es lo que todos los partidos políticos, independientemente de los diputados que estamos acá, independientemente de los partidos políticos que representamos, es lo que siempre se ha defendido. Que se le respeten los procesos a cada uno de ellos, independientemente del partido político, lo recalco y lo dejo claro. Y se tiene que llegar hasta la verdad de eso. Tienen que haber investigaciones serias sobre eso. Porque ya no se puede, y repito, estar aguantando ese tipo de anomalías. Así es que, de acuerdo, creo que todos los diputados que estamos en esta comisión, una vez más, en que necesitamos funcionarios en la Corte de Cuentas de la República a que llegue a actuar con valor, con fuerza y sin miramiento de nada. Así que, licenciado, ya no queda más que agradecerle, que desearle éxitos. También no tenemos ninguna duda de que usted tiene el currículum necesario. Ha respondido de una manera certera las preguntas que se le han hecho. Así que, una vez más, le deseo el mejor de los éxitos y vamos a ver qué es lo que sucede en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Invitamos a la licenciada Rosa Guadalupe Jiménez Larín. Buenas tardes, licenciada Rosa Guadalupe Jiménez Larín. Para esta comisión es un gusto tenerla acá con nosotros. La verdad es que también le queremos agradecer por haber atendido la invitación que nosotros le hicimos y también por el estarse postulando para ser magistrada de la Corte de Cuentas de la República en este nuevo período. Como usted sabe, estamos eligiendo, vamos a elegir tres magistrados propietarios y dos magistrados suplentes. Así es que es un gusto para nosotros estar acá. Estaba viendo su currículum, licenciada en Ciencias Jurídicas, Universidad de Administración de Negocios, diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, diplomado en Derecho Constitucional y Motivación de Sentencia, seminario de control de gestión de fondos, seminario de cumplimiento y fortalecimiento de buen gobierno, jueza de cuenta de Cámara de la Cámara Cuarta de Primera Instancia y Cámara Primera de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República desde noviembre del 2003 a la fecha, secretaria de Primera Instancia del órgano judicial de enero de 1987 a noviembre del 2003. La verdad es un currículum muy bueno, muy completo. Diputado Jaime Guevara. Un par de opiniones generales y luego un par de preguntas, licenciado. Yo creo que hay, ante las intervenciones de mis colegas diputados, uno entiende el tema político y las distribuciones que se hacen o se han hecho a lo largo de la historia de este país. Y no se puede negar el tema de las cuotas. Así funciona la política. En aquellos entonces, obviamente, la aritmética obligaba a los partidos a poner cuotas, a negociar, a dialogar sobre esas cuotas. La diferencia de ahora es que cuotas siempre hay, pero la diferencia es que ahora es un solo partido. Y la verdad hay algunas opiniones de algunos colegas diputados. Yo no la conozco a ustedes, licenciado. Pero me ha gustado el desenvolvimiento que ha tenido. Una defensa muy técnica. Y muchos de ustedes se han visto mal, colegas diputados. Perdónen, creo que no ha caído en la trampa de la licenciada y demuestra su capacidad técnica y profesional. El estribillo de la corrupción es, y ha sido milenario, hace décadas. Y en la actual administración sigue cabalgando la corrupción. El punto aquí que nos trae es, de cara a los retos y desafíos que se tienen, cómo superar las cosas negativas que se hicieron o se están haciendo en la actualidad. Y también la modernidad que tiene que tener esta instancia, que a mi juicio es muy importante, porque tiene que ver con el dinero del pueblo. Es eso. Ahora la pregunta, un par de preguntas, licenciada, que quisiera que en el título personal me quedaran un poco más claras, y también para la población. Cuando usted habla de desinstrumentalizar a la Corte de Cuentas, ¿podría usted darnos algunos ejemplos o ser más precisa a qué se refiere con esto? Porque creo que es una aspiración que usted tiene en el caso de llegar al puesto, ¿verdad? Un poco para mi comprensión y también para la comprensión de la gente que nos está viendo. Esa es una pregunta. Y la otra, fíjese que yo vengo de un departamento, que lamentablemente tenemos territorios que fueron, o hubo una sentencia por la Corte Interamericana, y siempre ha habido un problema con esta gente. Estamos hablando de arriba de 5.000 habitantes que son salvadoreños, pero que viven en territorios que son hondureños, y siempre han existido problemas con las autoridades locales, me refiero a los alcaldes, a consejos plurales. Bueno, ahora vamos a tener en el departamento de Morazán únicamente dos alcaldías. Sería Morazán Norte que le va a corresponder atender a esos 11 municipios, distritos a partir del 31 de mayo, según la ley, y que este municipio va a tener que ver con estos ciudadanos que son salvadoreños y que lamentablemente están en territorio. Pero cuando hay una inversión, cuando esta gente le demanda al Estado, cuando esta gente le demanda a sus alcaldes, a sus consejos plurales, la defensa del alcalde es que no podemos invertir en esta zona, porque la Corte de Cuenta no nos permite que podamos invertir en territorio hondureño. Y existen algunas hipótesis, me entiendo, que algunos sostienen que sí se puede invertir en esa zona, porque hay gente salvadoreña, y otras que no se puede invertir. Pero en ese espire y encoge, nuestra gente sigue olvidada, nuestra gente sigue jodida, y la culpa se la echan a la Corte de Cuentas. Eso es lo que quería consultar. Gracias. Gracias. Voy a tratar de contestarle o de evacuarle sus preguntas. Cuando hablo de la desinstrumentalización interna, quiere decir cambiar todo eso, que se ha venido haciendo todas esas prácticas internas, para que el talento humano se sienta mejor, podamos trabajar mejor, y eso se traduce en mejores resultados. Utilice la palabra mejor, mejor, mejor. Eso es. Cambiar eso. ¿Cómo lo hacemos? Con los ejes de trabajo. Esa es mi propuesta. Eso es lo que decía. Una modernización, sistematizar procesos, cambiar las reformas al juicio de cuentas también, en la gente capacitar. Inclusive hay algo novedoso, tal vez no novedoso, pero sí una aspiración, y es un diplomado en la función pública, porque todos los que asumen el cargo de funcionario público, todos los que estamos aquí, nunca tuvimos como una escuela para saber. Sí somos electos, en el caso de ustedes, por la voluntad popular, para hacer un buen papel, y yo sé que lo hacen. De hecho, estoy muy complacida con la gestión de la Asamblea Legislativa. Pero nadie, nadie, como que es preparado para esto. Algunos porque tienen ya sus profesiones específicas. En ese sentido, un diplomado de este tipo vendría a coadyuvar con el carácter de asesor que tiene que tener la institución, y no un carácter solo pasivo, de acompañamiento. Y eso me viene más que todo por las municipalidades tocando ese tema. Asume un gobierno municipal y la corte nada más da un acompañamiento. No tiene una presencia activa, y eso es necesario. A todos estos funcionarios se les debe capacitar para hacer las cosas bien. Desinstrumentalizar es dejar la instrumentalización que significa utilizar algo, alguien para un fin específico. Y eso ha sido en la corte. Eso es innegable. En su segunda pregunta, del territorio hondureño con los salvadoreños, pues, bajo la jurisdicción que estén, estas personas, pues, debe de haber inversión a favor o al beneficio de ellos. No es cierto que la corte pueda limitar la acción o la función de un gobierno municipal. Eso no es cierto, porque estaríamos cayendo en una coadministración, y no se trata de coadministrar. Pero, fíjense que es interesante, diputado, hablar de lo positivo, y si me lo permite, de la ley de reestructuración municipal. porque esto, lo que ha venido a hacer es algo innovador. Y lo que ha venido a hacer es que los municipios que con mayor tributación, con mayor territorio, o con mayor desarrollo, en ellos van a asumir a los municipios más pequeños o con menos beneficios. ¿Y eso qué va a generar? Eso genera que exista una inversión de los fondos públicos municipales más organizada. ¿Y para la corte, qué le significa esto? Una ventaja, porque no es lo mismo auditar 262 municipios que auditar 44 municipios. De hecho, como presidenta de la Corte de Cuentas de la República, si llegara a serlo, garantizo que esos 44 municipios van a ser fiscalizados de manera oportuna, y no con el desfase que hemos tenido todo este tiempo con 262 municipios que no llegan a auditarse completamente y que cuando llegue ese examen, esa auditoría, ya es inoportuna. Así es que esa sería mi propuesta y otra cosa, de ser electa, en los primeros días de mi gestión, daría una muestra del carácter, del valor, del liderazgo que tengo para hacer ese cambio. Ustedes lo verán en caso de ser electo. Perdón, solo porque a mí también me quedó por la pregunta que hizo el diputado. Entonces, ¿se podría invertir en territorio hondureño? No fue esa mi respuesta. Donde haya un salvadoreño y exista jurisdicción, se puede. De manera clara, se puede invertir en el caso ellos están viviendo en Honduras. ¿Sí o no, diputado? Entonces, el problema de ellos es que ellos demandan que inviertan en donde ellos viven. O sea, quiere decir, en Honduras. Sí, las alcaldías. Yo le agregaría, perdón, diputado presidente, para más o menos ilustrar a la licenciada que este territorio es uno de los territorios que era parte de nuestro territorio salvadoreño y que hubo una... Los que dejaron perder a aquellos. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Y vamos a reprochar esa medida siempre, siempre. Entonces, esta gente, lamentablemente, hubo un fallo de la Corte Interamericana y hay una convención. Es decir, hay un tratado internacional que obliga al Estado salvadoreño y al Estado hondureño a invertir en estos pobladores. Ese territorio obliga al Estado hondureño y al Estado salvadoreño. Pero en este caso, a ambos, a ambos, que deben de invertir y deben ayudar a estas personas. Desde la doble ciudadanía hasta también en el tema de infraestructura, salud, educación. Y se ha estado haciendo pero de manera muy minúscula. Entonces, el problema que ahora tienen es ante las demandas de estos habitantes que la Corte, que los titulares o los responsables, en este caso, los alcaldes, dicen, no podemos invertir porque la Corte de Cuentas, esa es nuestra barrera que tenemos. No nos dejan invertir. Ese es el punto. El territorio es hondureño pero con gente salvadoreña. Entonces, aprovechando su visita y su experiencia también que tiene en Corte de Cuentas, sabemos que tampoco no es una opinión oficial, hay que conocer los detalles, etcétera, etcétera. pero con su experiencia, ¿qué opina? O sea, ¿se puede invertir o no se puede invertir? O sea, una municipalidad, una alcaldía en esos territorios. El diputado ya tenía la respuesta porque está mencionando que existe un convenio, o que hubo un pronunciamiento en donde obliga que tanto el Estado salvadoreño como el Estado hondureño puedan proveer a esos ciudadanos. Licenciada, perdón que le interrumpa. Esto es, vaya, él tiene una apreciación del convenio de lo que dice y hay otras opiniones jurídicas que dicen que el convenio no dice lo mismo, no dice eso, independientemente de eso. La pregunta es con la Corte de Cuentas. Entonces, ¿qué opina la Corte de Cuentas? ¿Se puede invertir una municipalidad en esos territorios tomando en cuenta que están en Honduras? O sea, ¿se puede o no se puede? Gracias. Voy a ahondar en esto. Sí, estaba poniendo en contexto los elementos que estaba dando el diputado porque me lo preguntó así de una vez y usted lo dijo. Necesito conocer todo el contexto. La Corte no puede decir no se puede. Ahora, no sé si hay alguna opinión jurídica, lo desconozco, no es mi área, pero me comprometo a indagarlo. Me comprometo a indagarlo porque es interesante. Sin embargo, si hay un respaldo de un instrumento normativo que obligue al país a darle cumplimiento, no le veo por tratarse de ciudadanos salvadoreños y si existe ese marco legal que pueda permitirlo, en ese sentido, cualquier inversión que se haga tiene que ser siempre fiscalizada por la Corte de Cuentas. Pero me comprometo a indagarlo. No puedo decirle un sí, no puedo decirle un no, porque carezco de los elementos necesarios para dar una respuesta. No se sabe por el momento, ahorita, no habría. Diputado, yo quisiera aprovechar de la confianza y del debate que se está teniendo sobre este tema en que ese compromiso que lleva la licenciada en investigar y usted como presidente de este órgano, a mí me gustaría como ciudadano, pero también como diputado, un documento por escrito para que los ciudadanos sepan que sí se puede o que no se puede, de una vez por todas. Más de 30 años en el olvido, en el abandono, yo creo que esa gente merece, porque la gente lo que pide licenciada es, mire, una clínica, una escuela, un puente, no, no podemos porque es territorio hondureño, así puntualmente con esos ejemplos. Aunque diputado, yo entiendo que también hay un instrumento legal que tienen los funcionarios, en este caso los alcaldes, que ellos pueden solicitar una opinión jurídica a la Corte de Cuentas cuando hay casos específicos, no solamente en este, pero nunca los alcaldes de su zona y sobre todo que usted representa ese departamento y conoces muy bien el tema, nunca han pedido una opinión por escrito de la Corte de Cuentas de la República. Dice que no sé si la han pedido por escrito, pero en la opinión de ellos y casi ha sido generalizado de todos los alcaldes que han habido ahí, hombres y mujeres, es que no les permite la Corte de Cuentas. Sí, porque a estas alturas los alcaldes ya hubieran pedido una opinión legal sobre eso, jurídica, sobre lo que la Corte de Cuentas de la República indica, yo creo que la Corte de Cuentas o a quienes les corresponde harán un estudio legal y van a dar una respuesta se puede o no se puede, pero a estas alturas que no hayan pedido eso también, como decía el diputado, es bien fácil decir la Corte de Cuentas es la que tiene la culpa y echarle la culpa a ellos, pero en realidad probablemente también ha sido una mala gestión o malas administraciones de las alcaldías. Sí, licenciada. Ahora yo tengo una pregunta, porque esto es de que aprendamos todo, yo soy muy curiosa, y esos ciudadanos están empadronados para lograr votar. Todos, en su mayoría. Es que son salvadoreños, ellos son salvadoreños 100%, es como los salvadoreños que viven en Los Ángeles o en Milán, ellos están, ellos pueden votar independientemente, ellos pueden venir y votar y ir a una, a una, a un centro de votación y ir a su urna y votar. Y de hecho, lo han hecho toda la vida. Ellos son los que quedaron, la verdad es que fueron dañados en ese trance que hicieron en donde prácticamente regalaron los territorios. Todavía pagaron abogados y pagaron un montón de dinero para entregarle los territorios a Honduras. Diputado Romeo, agüera para acá. Como todos estamos aprendiendo, algo. Yo creo, presidente, para que no vaya a quedar el tema muy confuso y también siento que es un poco injusto que se haya quedado en la mesa de que dicen que es culpa de la Corte de Cuentas, hay dos cosas importantes que hay que aclarar. Primero, las alcaldías sí pueden invertir en la gente, eso es lo primero, eso no está propiedad, son salvadoreños. Y si quieren invertir en la tierra, en el territorio, deben de acercarse a Cancillería porque nosotros como nación invertimos en territorios, nosotros podemos comprar un local en Los Ángeles para poner un duicentro o un consulado. Entonces, sí se puede, por supuesto, y algo ya avalado que como lo hace la Cancillería, estoy seguro que en la Corte de Cuentas sí está un bien. Lo que no vas a poder es invertir en un territorio, hacer una clínica en el territorio de Honduras, o que entonces sí regalaste el dinero independientemente de que vivan salvadoreños. Gracias, presidente. Licenciada. De nuevo. Fíjense que por aquí me están dando copia. Como veo que todos consultan su celular, vi que estaba habilitada esa vía. Entonces, sí se puede, hay una sentencia de la Haya que lo permite. Hay un estudio ya, me comprometo yo a hacérselo llegar para que pueda ser un instrumento de ayuda al respecto. ¿Me parece? Él fue. Bueno. No, yo creo que es parte del ejercicio, y esto sirve no solo a nosotros, sino también a la gente que está allá. Y mire, diputado Romeo, yo le digo, la gente allá recibe sus paquetes escolares, recibe asistencia del Ministerio de Agricultura. Sí, sí, se aprobó. Incluso trajimos a una representación de habitantes aquí en la Asamblea, se le pasó el dato al presidente de la Asamblea y salió esa reforma de la carnetización a los niños. Pero, es decir, sí se puede invertir, pero la gente quiere ver el tema de infraestructura, más que todo, el tema de la inversión en infraestructura, que eso es lo que no se ve por ahora. Sí, es un tema, yo creo, más legal, así de una discusión de abogados, porque también lo de la AIA, al parecer dicen que es asistir a la gente y entonces no es invertir. Entonces, ahí ya queda, ya son interpretaciones legales. Sí, no, definitivamente, culpa de la Corte de Cuentas no es. Ahí tiene que haber alguna gestión, pero es un tema muy interesante, que a lo mejor no tiene nada que ver con la entrevista, pero le agradecemos también su opinión al respecto e incluso nos dice que va a investigar un poco sobre la Corte de Cuentas y nos lo va a hacer llegar en ese tema muy específico. Creo que a nosotros nos ayudaría mucho como diputados, como Asamblea Legislativa y sobre todo que es una población que ha sufrido mucho injustamente alrededor de los años que los gobiernos anteriores los dejaron perder, sobre todo dejaron perder esos territorios y ahí ellos desde ese entonces han quedado en un limbo y al final son ellos los que están pagando las consecuencias. Pero bueno, no sé si hay otra pregunta para la licenciada. Entonces, licenciada, no nos queda más que agradecerle. Ha sido una interesante entrevista. Las preguntas han sido respondidas de manera clara de su parte. Está claro también la experiencia que usted maneja en el tema, en el tema del que estamos discutiendo ahorita que es Corte de Cuentas de la República. Así que no me queda más que felicitarla, desearle éxitos y no cabe duda que usted tiene un currículum la verdad pues muy bueno que tiene todo para para estar en esa presidiendo o como magistrada de ese de Cuentas de la República. Gracias.